¿Qué es la pandemia de la pandemia? ¿Qué es la pandemia que ha debido de transformar muchos de nuestros hábitos? Parece ser que nos resistimos a cambiar y adaptarnos. Así pasa en la política. Pareciera que cometemos los mismos errores y de hecho estoy consciente de que es un asunto ideológico. Aunque aquí se trata de oportunidades ideales a cualquier costo y otro de conservarlo a cualquier costo. Y ya no estamos viendo que la conserva del poder ha traído consigo una serie de planes por parte del gobierno que a mí me apena que tengan respuesta tan torpe a las cosas. ¿Por qué esto? Porque en definitiva le hemos dado la oportunidad de que represente en este momento de crisis y de pandemia. los mejores intereses de la nación. Me refiero al presidente de la República. que a la vez ha transferido, y yo lo he dicho muchas ocasiones y vuelvo a traerlo a colación, ha transferido operaciones y actividades que debe desrealizar y que el pueblo debe ver al Estado actuando en favor de su salud, en favor de su seguridad, en favor de su seguridad, en favor de al punto que se ha promovido incluso opciones para que el trabajador pueda recibir los fondos de pensiones. Que en tal caso yo he estado en oposición por saber que eso es un eso es un adefesio de sería irrumpir la ley para los fines que es, porque siempre he entendido que la sociedad o el pueblo dominicano no puede asumir los costos directamente. que debe generarse en el Estado para cubrir esos costos, estaríamos como muchas cosas decidiendo individualmente, resolviendo yo dentro de mis posibilidades y no que haya una solución para todos. Bueno, pues bien, en el día de ayer la comisión de alto nivel de lucha contra el COVID, su presidente, el doctor Amado Alejandro, habló al país en ruedas de prensa que es acostumbrado, luego que se reúnen en comisión con el presidente, en el salón de conferencias del Palacio Nacional. Cayó en la trampa política de ser el que anuncia y que el pueblo lo vea que es por condición de recomendación de la comisión y como médico experto. de que aquí el país debe seguir aplicando la fórmula que bien nos ha ido. En el combate del COVID dicen ellos que no ha ido bien. Y hay una condición. Primero, no somos el país que más pruebas ha hecho para identificar un diagnóstico social del COVID. No lo tenemos. Aún no nos han dado ni siquiera en qué etapa estamos de la pandemia, no de la de no del desmonte, porque sabemos que en el desmonte gradual y por lo que dijo el señor Amado, Amado Alejandro, entonces estaría cerrando nuevamente y volviendo para atrás el desmonte. ¿Cómo que le llaman el sistema? ¿Me pueden ayudar? Desescalada. ¿Él no está oyendo? Sí, yo te estoy. No lo estaba oyendo. Desescalada. Desescalada. Sabemos que estamos en la etapa de la desescalada. Le he puesto tan poca atención a ese proyecto que sabemos los riesgos que estamos a que estamos sometidos los dominicanos, porque precisamente la comisión se reunió para identificar y evaluar seguridad, salud y economía. Óyame esto. Así dice el parte noticioso, salud y economía. Donde ellos están poniendo por encima, obviamente, la salud del pueblo, que yo me inscribo en esa parte, y la economía en segundo lugar. Pero, ¿qué resulta? ¿Qué hace la desescalada? Y ese anuncio, que lo único que procura es que el pueblo le entienda o le acepte al gobierno una nueva prórroga de estado de emergencia, que es lo que se va. Y ya hoy vimos en una de las voces autorizadas del gobierno, Julio Martínez Pozo, en el sol de la mañana, y anunció que el gobierno está solicitando nueva vez una prórroga. Cuando tomamos en cuenta esto, y se supone que nosotros estamos y no tenemos brote todavía identificado, porque es muy reciente, la desescalada inició la semana pasada, y tiene una fecha de incubamiento el virus. Lo cual, a pesar de que tenemos hoy en el reporte de ayer cero mortalidad en San Francisco de Macorís, a la vez nos ponemos nuestra barba en remojo y en cuarentena, en pendiente, de si esto realmente, la reapertura gradual, no ha traído consigo un brote. Todavía es muy joven el día, porque faltan, apenas llevamos siete o cinco días, no recuerdo, de que eso sucediera. Entonces, el incubamiento dura unos ocho a catorce días. Pues de esa fecha a la fecha de los catorce días, vamos a ver qué resulta. Que debieron de esperar y no apresurarse, advertir un nuevo plazo de sección para que el gobierno, entonces, caigamos nosotros los políticos en colegir. De que ciertamente se han hecho todos los esfuerzos, porque aquí el 5 de julio no haya elecciones, y más bien se prorrogue más allá del 16 de agosto el mandato presidencial. Ya no pueden ocultar lo que nosotros habíamos advertido, porque precisamente la Fuerza Nacional Progresista, nuestro partido, advertía a Luisa Finader, antes de ayer, de que cuidado con hacer acuerdos de aposentos con el gobierno, que está pretendiendo que en una posible segunda vuelta su candidato renuncie para que definitivamente no haya la segunda vuelta y que se aboquen a una transformación de la Constitución para rehabilitar al presidente. ¿Qué cosa? ¿Qué empeño? Y recuerdo a Pelegrín Castillo, que antes de que pasara todo este maremoto, le advertí al presidente, Pelegrín, ¿dime? Pelegrín, ¿dime? ¿Va a opinar algo? Pregunto, ¿de qué manera podrían hacer eso que tú acabas de decir en medio de la segunda vuelta? Bueno, lo que pasa es que estaría garantizándole al PRM que el Partido de la Liberación Dominicana aceptaría en la condición que quede Luis Abinader, que él ganó, y ese sería el acuerdo para que Luis Abinader y el Congreso próximo, junto a su mayoría, se aboquen a una reforma garantizándole, para él garantizarle que él ganaría hasta con un 47%, ¿se entiende ahora? Sí, pero no sé, porque en una segunda vuelta todas las encuestas dan que Luis se va. Con Lionel, posiblemente. A menos que no pase algo, o sea, que no continúe Lionel Fernández en la misma línea ascendente que va, que pudiera representar un obstáculo para Luis. Yo pienso que... Eso podría darse. ¿Por qué dice que uno va subiendo y otro va bajando? Porque yo no he visto encuestas, hasta ahora mismo, las encuestas, por ejemplo, Marpen, Gas, que ha dicho nada. La Standard & Poor's va a salir pronto. No sé si ahora, este viernes, o la próxima semana. Han salido como 15 encuestas. Que dan risa. No, pero no tienen credibilidad la que sale en esta. Yo viendo una que da Gonzalo arriba, porque sé. Pero las que han salido no tienen un nivel de credibilidad importante. La que va a salir hoy o mañana... Que las encuestas que han salido, que Yayan tiene razón, que han salido bastante, no tienen un nivel de credibilidad considerable como la que va a salir en el día de hoy, a la que se refiere a Amado, hoy o mañana. La Standard & Poor's. Sí, entonces... Mira, esas encuestas lo que están es trastornando a un electorado. Yo creo en Marpen y creo en Gallo. Que están trastornando, y eso es producto de la desesperación en el Palacio, que están procurando, porque el mismo presidente ha procurado hacer el cambio del candidato. Francis. Esa forma sería imposible, incluso vía María Altagracia Paulino, hablar del tema. Señor, subir dos puntos son 190 mil votos. Francis, un aporte ahí en lo que te refieres, y que Yayan pregunta que por qué se entiende que la candidatura de Leónel Fernández va en ascendencia. Una de las elementos que te dice que un candidato está recibiendo apoyo y que su candidatura está elevándose, es ese apoyo, valga la redundancia, que reciben diferentes sectores. Hemos visto a un Leónel Fernández en diferentes pueblos del país, donde hay mucha gente sumándose a su candidatura, contrario... Y permíteme terminar. Contrario a lo que está pasando con el PENCO, perdón, con Gonzalo Castillo, de que no hemos visto ese apoyo que se está dando con el PRM y con Leónel Fernández. Eso marca y te dice algo. La política no se analiza así, Carolina. El apoyo que se recibe, no me digas que el apoyo que se recibe de diferentes sectores no suma, porque eso tiene una representación. No se analiza la política porque tú juramente a cinco o seis gente... No estamos hablando de cinco o seis gente. En Agua se fue completo el PRD. No me digas que eso no suma. Se analiza con estudios científicos que se hacen directamente con las personas. Por Dios, ya. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta. Ok. Estudios que también son manipulables. Ay, perdón, el tema de Francis que estamos... Pero lo que pasó en Agua para ti no representa nada. Bueno, vamos a esperar... Por poner un ejemplo. Santiago, vamos a darle oportunidad a Francis que concluya... Francis. Vamos a darle oportunidad a Francis que concluya su tema. Vamos a hablar de eso mañana. Vamos a hacerlo como tema inicial. Francis, adelante. Atención producción. Concluye tu tema. Perdón, Francis. Lo que hay es que se están conectando y le están procurando unas fórmulas. Si quedan en el posible caso que sabemos no van a quedar en segunda. Qué terrible. El partido de gobierno con ese candidato que no prende. En caso hipotético ya se sabrá quiénes van a dominar el Congreso. Y ellos estiman que su Congreso permanecerá una gran parte en ese hemiciclo. Aunque no alcancen a ganar las elecciones. Pero estarían proponiendo que para la segunda vuelta, es lo que dije. Su candidato renunciaría y no continuarían y darían como ganador, como empujando al tercero, si es en el caso que sea Lionel, a que acepte porque el país está primero. Con una especie de concepto de defensa. Pero de todas maneras, eso se le advierte al PRM que no caiga en trampa y que sepa evaluar bien en qué posición se encuentran y cómo van a terminar. Por los mismos errores, por las mismas características del candidato. Yo no quiero hablar si él es bueno, si él es malo. Simplemente es una persona que para dirigir los destinos de la principal empresa de los dominicanos, que es el país, no está apto. Y sería como dijo Lionel Fernando, una crisis a la crisis. Y hoy debemos de estar conscientes que se está procurando extender, porque ya lo dijo Julio Martínez Pozo, que para mí es una voz autorizada del oficialismo. Y ya dice que ha presentado la propuesta de extensión del estado de sección, que vuelve a traer a colación la intención de posponer elecciones y que no se den el día 5. Francis, no te preocupes por tantas cosas, entonces va en primera vuelta. Gracias, gracias Francis. No puedes someter a tanta tortura. Julio me interrumpió. Ya terminamos, ya terminamos, son las 55. Disculpa, Francis. Concluye, Francis. Entonces, con respecto a Fulvio, debe de tener cuidado, porque se lo advertí hace tiempo, nosotros somos aliados en lo congresual. Tenemos 23 compromisos, 23 provincias, la fuerza del pueblo y aliados con el PRM. Y aquí en la provincia de Duarte tenemos como candidato a Franklin Romero, que es del PRM. Pero el triunfalismo... Yo no te dije nada, yo no te dije nada, lo único que yo te dije es que esto se va en primera vuelta. No, el triunfalismo, porque fíjate una cosa... Yo no te dije nada, que no vamos en primera vuelta. Bueno, ese... Ok. De todas maneras, sepa que Leonel Fernández está ahí. Concluye, que terminamos, terminó el programa. Para cualquiera de los que vayan a desear en una elección es el próximo 5 de julio. Bueno. Y sepa que las bases del partido quieren a Leonel, el del PLD, que quedaron insatisfechos, ¿verdad? Gracias, Francis. Nos vemos mañana, señores. Las personas de WhatsApp no disculpen mañana.